hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les tengo algo especial hoy voy a estar mostrándoles mi setup retro y cómo conecto mi super nintendo a un monitor voy a estar haciendo una maratón por primera vez jugando Zelda link to the past de cuatro días en directo así que están súper invitados bueno entonces acá tenemos la super y para la super sólo se necesitan dos cables el SCART que es el cable sagrado dios mío el cable sagrado este cable me costó un montón conseguirlo lo compré en una tienda que se llama retro gaming cables en UK en Reino Unido y bueno es pura calidad de valió la pena la espera bueno este cable va acá ahí está listo y luego va el adaptador de super nintendo el que va a la electricidad y le da el poder la energía ese va aquí chun ahí está no más ya dejamos quieta la super siguiente dispositivo el escalador este es el OSC que permite que la imagen se vea super nítida en pantallas modernas en monitores televisores modernos si ustedes tienen un televisor CRT no necesitan esto vale no lo necesitan y bueno esto va conectado a la pared a la energía y aquí lo que vamos a hacer es conectar el SCART al OSC vale aquí tiene una pestañita de esto chan hacemos un poquitín un poquitín de presión suavecito y ya listo ahí está siguiente dispositivo capturadora yo uso esta que es a ver media live gamer ultra la uso para la switch para la super nintendo y va de maravilla vean aquí está entonces lo que hacemos vamos a conectar un cable hdmi del escalador a la capturadora va en y ahí está en y ahora la capturadora tiene un cable hdmi y ese va a ir acá que es en out entonces ese lo con ese es el que vamos a contar al monitor ahí ya está conectado al monitor y la capturadora fuera de eso tiene un cable conecto acá y listo eso sería todo fácil no más super nintendo cable SCART escalador capturadora monitor en cuanto a la configuración del OSC eso sí se los dejo a ustedes porque es un poquito engorroso y no lo domino muy bien el caso es que ahora les voy a mostrar cómo se ve el juego cómo se ve la imagen listo entonces hay un botoncito aquí en el OSC está como en la esquina no le hace lo primer y ya estaría y acá tenemos el juego listo en OSC y en el monitor y bueno eso fue todo espero que les haya gustado pueden dejar sus comentarios inquietudes sugerencias un abrazo a todos que tengan lindo día y nos estamos viendo un abrazo a todos